Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo mi segundo vídeo para que me conozcáis un poquito más y hace un 50 cosas sobre mí. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno, empezamos. He nacido en Málaga. Actualmente estoy viviendo en Alicante, como podéis ver. Bueno, a ver, es que no conozco Alicante, pues... Que te calles. A los 17 años me fui de mi casa y me fui un año a Londres a trabajar y así perfeccionar mi inglés. Qué guay, ¿no? Pues sí. Como estuve un año allí, me cansé de tanta lluvia, tanto frío y me fui a Madrid. He estado un año y medio en Madrid, la verdad que me ha encantado. Conocer sitios nuevos, culturas diferentes, todo eso me flipa. De hecho, uno de mis sueños es dar la vuelta al mundo. Mido un metro 76, soy bastante alta. Luego, una de las cosas muy extrañas que me pasa es que desde pequeña tengo pánico a las escaleras mecánicas. En Londres, cada vez que iba a trabajar, tenía que salir media hora antes de mi casa para poder bajar y subir todo eso. Me considero una persona muy independiente. Tengo hambre a las 24 horas. Una de mis cosas favoritas, comida, no sé cómo llamarlo, son los potitos de fruta. A mí también, ¿eh? Desde pequeña me encantan los videojuegos. Me podía pasar horas y horas empanadas viendo a mi hermano jugar. A todo esto, tengo dos hermanos, yo soy la mediana. Me encantan los animales. Ahora mismo tengo una mezcla entre gato, conejo, rata... No sabría decirte exactamente lo que es. Si queréis, dejad en los comentarios lo que pensáis. Bueno, ¿esto qué es? ¿Un conejo? ¿Una rata? ¿Un perro? Echadme una ayudita y dejad un comentario. Bueno, seguimos con el video. He tenido gatos, pájaros... Y sí, soy alérgica a todo esto, pero es que me encantan y me pueden. Una de mis películas favoritas es la saga de Harry Potter. Todos los años me la tengo que ver mínimo una vez. Una de mis mayores manías es que me gustan las cosas o muy frías o muy calientes. Cada vez que voy a un bar y pido un colacao muy caliente, por favor se lo digo. Por favor, muy caliente que hierva y me lo ponen templado. Te juro que me dan ganas de matarlo. ¿Cómo te he pedido el colacao artiendo? ¿Y cómo me lo has puesto templado? Toma templado. ¿Y tú eres camarera? Me cago en mi puta vida. Sí, pa' ola y el niño que me sigo en mi colacao de mi templado. Que te quede claro, que te quede claro. Me encanta el deporte. Uno de mis objetivos este año es ser una chica fitness, aunque por ahora... Por ahora no, ¿eh? Pero bueno, estoy en ello. Soy medio española y medio italiana. Y sí, aparte de todos los lugares que os he dicho, también he vivido cuatro años en Alemania. Me encanta cocinar. Lo corroboro, lo corroboro. Una de las cosas que me pone muy nerviosa es la gente desordenada. Soy un poco maniática de la limpieza. Y vives conmigo. Sí, pero bueno. Nunca me he roto ningún hueso. Falta que os diga esto para que mañana mismo tenga un Lefa Trena y me rompa un hueso. No, no, Lefa Trena no, por favor. Esperemos que no. Mi juego favorito es el Zelda. Tengo desde el primero que salió hasta el último. También he trabajado como modelo. Otra de las cosas que me apasionan es la moda. Me gustaría deciros algún ídolo o referencia que tenga, pero como no lo tengo, la única sí es mi madre. Mamá, si estás viendo esto, te quiero. Mi serie favorita es Juego de Trono. Bueno, aunque también me flipa muchísimo Prison Break. De hecho me la vi en una semana, día y noche sin dormir. He tenido dos relaciones. Una de ellas duró cuatro años y a raíz de ahí he estado cerradísima. Hasta que te he encontrado a ti. Qué bonito. Te quiero. Una de mis manías es que tengo que dormir mínimo abrazada a tres almohadas. De hecho hay veces que he llegado a dormir hasta con diez. Una en la espalda, una en adelante, una en las piernas. De verdad, una locura. Elogía. Tengo un pánico increíble a las cucarachas. No las puedo ni ver. Aunque tenga 21 años, sigo viendo dibujitos animados. Doraemon, cincha, me flipan, de verdad. Siempre me ha encantado el tema de YouTube. De hecho, uno de mis propósitos este año es que me ayudéis a crecer. Tengo que deciros que este vídeo lo he editado yo. Así que... Así que perdonadme si está muy cutre. Me he propuesto que este año tengo que aprender a editar fotos y vídeos. Y número 50. Para terminar, quería agradecer a todos que ya somos 100 suscriptores. Y nada, muchas gracias por haber visto este vídeo. Agradecería si no estáis suscritos que os suscribáis y dejéis un like. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estás bien? Conseguido. Y de día, ¿eh?